Nueva tienda de Fortnite. Antes de empezar a mirar los cosméticos, quiero agradecer primero a todas las personas que utilizan mi código creador PSPI. Como pueden apreciar, tenemos un nuevo camuflaje que se llama Banana Pop, así que vamos a estar mirándole. Como pueden apreciar, es animado, así es como se vería en el fusil, como pueden apreciar. Así se vería en la escopeta, como pueden ver. En el subfusil se vería de esta forma. En el sniper se vería así. Y tenemos por acá la pistolita, como pueden ver. Y después tenemos la bazooka por último. El lote de banano ahora pasó a costar 1.800 pavos. La skin cuesta 1.200 pavos, que por cierto, esta skin regresó después de 53 días. Y su pico regresó después de 106 días. Cuesta 500 pavos. Los cosméticos de Mr. V acaban de regresar después de 167 días. Y los de su versión anime regresaron después de 82 días. Estos 5 cosméticos que están viendo por acá acaban de regresar después de 52 días. La skin de vicio regresó después de 48 días. Y por acá también tienen algunos cosméticos que regresaron. Estos que están por acá en las esquinas regresaron después de 51 días. En cambio, esta skin de tomatoide regresó después de 49 días. Reina ya está desde ayer. Lastimosamente, hoy no tenemos ninguna nueva alerta de pavos en Fortnite Salud del Mundo Fundador. Muchas gracias a todas las personas que utilizan mi código creador PCPI.